Hola, soy Laura Chaparro, soy de la ciudad de Sogamoso, tengo 14 años y a continuación les voy a cantar la canción Hoy ya me voy de Cani García. Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte a amar lo que quisiera, yo no pude Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo No, no, cansada me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos, hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Oh no, no, no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé Un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no pasaría No, no, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Oh no, no, no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que des de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Oh no, no, no Amarte como tú lo hacías Amarte como tú lo hacías